El gesto humano es una característica que envuelve a los cubanos, más si se trata de complacer a nuestros niños. Un ejemplo cotidiano lo apreciamos en la sala de oncología del Hospital Pediátrico Provincial de Camagüey, con donaciones y regalos diversos a los pequeñines y adolescentes internados aquí. Esta vez, la entrega estuvo a cargo de la Unidad Empresarial de Producción y Biológicas de la Biofán en la región agramuntina, en coordinación con el colectivo de la sala y dirección del hospital. La salud para ellos es primordial. La atención, el cariño, la dedicación es más que imprescindible y es por eso que nosotros tratamos de ser madres, familias, hermanos de ellos, para apoyarlos emocionalmente a su ayuda, al paciente y a la familia. Estos momentos alientan también a la familia. Yo estoy agradecida en este hospital, en la sala de oncología, de todos, de todos los que trabajan en este lugar. Eso es lo que les puedo decir. Y que yo he notado mejoría, mucho, mucho en mi niña, mucha mejoría, muy buena atención, todo. Yo no tengo con qué pagar esto. Aquí se sabe cuál es el dolor que tiene cada madre, independientemente de que es un ratico que olvidamos las penas. ¿Me entienden? Y yo me siento muy agradecida de ustedes y de todos los compañeros que vienen y nos llegan, aunque sea traerle un poco de alegría y de sonrisa a los niños del sur. La atención y esperanza a una mejor calidad de vida reinan en esta sala. Desde Camagüey, Luis Naranjo. Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!